¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, que estén teniendo un muy bonito día. Miren quién regresó de sus vacaciones. Andaba de vacaciones Millie, pero ella anda por aquí. Y como ustedes saben, siempre le gusta estar aquí mientras grabo. Yo no sé si me está cuidando de choco, yo no sé, pero siempre anda aquí. Entonces, si escuchan sonidos de perrito, pues es Millie. Y bueno, el día de hoy les quería platicar una experiencia personal. Hace mucho que no les contaba una experiencia que me hubiera pasado a mí. Y pues bueno, si ustedes son pioneros de este canal, sabrán que así empezó mi canal, contándoles experiencias propias. Y esto es algo que nunca me había pasado. Por ahí se los platiqué rapidito en un live que hice en Instagram. Que si no me siguen, me pueden seguir por ahí. Ya estoy haciendo lives ya más seguido. En estos últimos días he hecho dos. Y como les dije, ya quiero volver a mi ritmo. Estar mucho más activo en redes. Y pues me gusta mucho platicar con ustedes. Así que en Instagram hago en vivos así como, pues más seguido, ¿ok? Entonces aquí van a estar apareciendo mis redes. Por si me quieren seguir por allá, también tengo Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. También planeo hacer lives por aquí por YouTube. Hace mucho que no hago uno. Así que pues puede ser. Pero se me hace como más rápido, más sencillo por Instagram. Así que bueno, por ahí se los dejo. Y bueno, recuerden suscribirse antes de que se vayan para que Milis esté contenta, Choque esté contento. Y yo esté contenta porque vamos a llegar al milloncito aquí. Y ¿qué tal cosa es decir? Sí, sí. Entonces, como les decía, el día de hoy les voy a estar platicando mi primera experiencia con la parálisis del sueño. Nunca en mis casi 31 años me había pasado esto y me pasó hace unas noches. Entonces les quiero platicar cómo estuvo todo el rollo para, pues bueno, porque me gusta contarles cuando me pasan cosas raras. Y bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos ya de una vez con este video? Este, para pues contarles y darles como mi punto de vista con todo este rollo. Así que, María José, vamos adelante con este video. Y bueno, fantasmitas. Entonces todo fue así. Y como les digo, nunca me había pasado a mí. Obviamente he leído un montón de historias aterradoras de gente que ve y escucha. Y yo decía así como de que, ay, pues no sé, nunca me había pasado. No sé en qué estaba o en qué esté, que te dé o no. Porque hay personas que les da muy, muy, pues muy seguido. O sea, hay personas que no les da tanto, pero sí les ha dado uno que otro. O como a mí, que nunca me había pasado. Pero yo, o sea, tenía ya en mente como que eso puede pasar. No es como que lo piense siempre. Pero, pues como he leído muchas experiencias con eso, pues como que ya eres consciente, ¿no? De que, pues puede que pase. Y cuando te pase, pues poderlo identificar. Pero bueno, recuerdo perfectamente que esa noche no podía dormir. Porque hacía un calor infernal. Mi pobre ventilador estaba en velocidad 3 haciendo lo mejor que podía para quitarme el calor. Pero pues no. O sea, no podía dormir. Ya saben, me daban mil vueltas para todos lados. Porque de plano no podía dormir. Era algo horrible. Entonces, lo que hice fue... A mí me gustó mucho dormir como que de lado. Pero esa vez, les digo, me tenía que acomodar de una u otra forma. Entonces, recuerdo perfectamente... Les digo, pasaste unos días. Vi mi celular por última vez. Y eran de cuenta que era la 1.25 de la mañana, ¿no? Cuando yo dije, voy a dormir bien poquito. Porque me tenía que levantar al día siguiente como a las 6 y media. Entonces, yo siempre me gusta como contar las horas. Me quedan 5 horas para dormir. Quedó raro, no sé qué, bla, bla, bla. Ok. Entonces, yo estaba así, 1.25 y me puse boca abajo. Es decir, que pues tenía la almohada aquí en la cara. Y pues ya. Entonces, estaba pues de espalda, ¿no? Ok. Entonces, estaba así boca abajo. Y yo quiero suponer que así fue como me acomodé. Y que enseguida me empecé como a quedar dormida. Pero sentía como las piernas pesadas. Eso fue lo primero. Empecé a sentir nada más las piernas pesadas. Muy, muy pesadas. Hasta el punto en donde me di cuenta que no, ni siquiera ya podía mover los brazos. Estaba, empecé como a ponerme toda tensa de los brazos así. Porque estaba con las manos abajo de la almohada y yo así. Entonces, ya empecé como a ponerme así toda tensa. Como si me fuera a dar, pues, un calambre, ¿no? Así sentía los brazos, pero no los podía mover. Sin embargo, nada más sentía muy, muy pesada las piernas. Pero era estilo, ¿cómo les digo? Como si alguien muy pesado se me hubiera sentado en las piernas. O sea, así era imposible. No como si estuvieran dormidas, ¿no? Era así, les digo, como si alguien se me hubiera sentado en las piernas y no las podía mover. Entonces, empecé a sentir eso. Y fue así de que, o sea, me acuerdo que... Bueno, realmente no me acuerdo si tenía los ojos abiertos o cerrados. Pero de todos modos no importaba porque pues estaba así boca abajo. O sea, no podía haber nada. Y fue cuando empezó todo el rollo. Empecé a sentir las piernas así súper, súper pesadas. No las podía mover. Me empiezo a desesperar. Empiezo a querer mover los brazos, pero no podía. Bueno, entonces empiezo a escuchar, ¿cómo les digo? Como ruiditos, ¿no? En el cuarto. Mi cuarto no tiene piso de madera como así. Es piso normal. Entonces, pues no se escucha mucho si, por ejemplo, alguien viene descalzo o en... Pues ni siquiera en zapatos. O sea, no se escucha mucho como aquí. Pero empecé a escuchar así como ruiditos como cerca de mí, ¿no? Porque tengo como una mesita al lado. Entonces, empecé a escuchar ruiditos. Y, como les digo, tenía el ventilador a tres. Entonces, pues obviamente esos ruiditos se tendrían que ahogar, ¿no? Como en teoría. Entonces, empecé a escuchar. Bueno, no veía nada. O sea, posiblemente si hubiera estado boca arriba con los ojos abiertos, hubiera visto algo. Porque muchas personas ven visiones de que alguien entre a su cuarto, de que la sombra, de que el monstruo, lo que sea. Yo no veía nada. Pero empecé a escuchar que alguien me hablaba aquí. Se los juro que hasta casi podía sentir el aliento de la persona... Bueno, de lo que sea que me estuviera hablando aquí en el oído. No la entendía lo que me estaba diciendo. Era como puro... Así, ya saben, así como que de tan bajito que me están hablando que no escucho nada. O estaban hablando en otro idioma que no conozco. Pero sí, lo escuchaba aquí así. Y de repente escuchaba, o sea, bien curioso, el número 25. Así, háganme cuenta que era como... 25. 25. Y luego, de escucharlo acá, háganme cuenta como si se hubiera pasado al otro lado de la cama. Y ahora me estuviera hablando del otro oído. O sea, mi cama es una cama king size. Entonces, yo siempre me duermo en la orilla. No tengo idea por qué. Me estaba dormida en la orilla. Entonces, como si esa cosa se hubiera pasado del otro lado. Y ahora me estuviera hablando de este oído. Pero les digo, era aquí. O sea, no crean que, bueno, por aquí cerquita. No, era aquí. Aquí lo escuchaba. Era una voz de una mujer. Y otra vez, 25. 25. O sea, era el número 25. Hoy es día 24. O sea, no sé qué tenga que ver el 25. Estoy todavía en la expectativa de que, ok. O sea, si me estuvieran diciendo tanto el día 25. O sea, ¿será que algo raro va a pasar el 25? ¿Algo bueno va a pasar el 25? ¿Algo malo va a pasar el 25? No tengo idea. Pero les digo, era muy, muy seguido el número 25. Era lo único que entendía el número 25, 25. Y me lo repitieron varias veces. No me asusté, así como tal. No me dio miedo. Porque cuando les estaba contando en Instagram. Muchas personas me pusieron de que, no manches. Yo hubiera estado llorando. Yo estaría que me querido parar a prender la luz. Salir corriendo o lo que sea. No me dio miedo. Porque supuse. O sea, desde un inicio cuando empecé a sentir las piernas así. Que algo así iba a pasar. O sea, sabía que esto me iba a pasar. Por lo que había leído. Entonces, ya teniendo eso como claro en la cabeza. Recuerden que este fenómeno de parálisis del sueño. Es que tu mente, supuse tu mente, está despierta. Pero tu cuerpo está dormido. O sea, estás en un lapso raro. Donde todavía tu mente no entra en modo sueño. Pero tu cuerpo ya está como dormido, desactivado. Entonces, por eso no me podía mover. Y pues como estaba despierta en teoría. Pues estaba consciente de que eso estaba pasando. Y que posiblemente esa voz. Pues era nada más producto de mi cabeza. De la parálisis. Entonces, después de escucharla. Yo, se los juro. Pensé que había pasado como una hora y media. Era una desesperación. Lo que me empezó a dar miedo. Fue la desesperación de no poderme mover. O sea, eso fue de que. ¿Cuándo se va a acabar esto? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? No sé. O sea, según yo les digo. Estuve como una hora y media. O sea, casi dos. Ahí tratando de moverme. Cuando de repente. Todavía podía seguir escuchando las voces. Pero tuve como fuerza para. Ya saben. Como pararme. Porque yo lo que quería era pararme. O sea, quería pararme. No tanto como voltear. A ver qué. No. Quería pararme. Porque lo que les digo. Que sentía las piernas súper, súper pesadas. Entonces, ya cuando pude así como. Pararme. Me paré así como de brinco de mi cama. Y así volteé. Así de que a ver. O sea, no, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Este, el ventilador bien. La ventana cerrada. O sea, todo estaba igualito. A como yo lo había dejado. Cuando, pues, me volteé, ¿no? O sea, ya estar boca abajo en la cama. Y, pues sí. Les digo. No había nada cambiado. Entonces, ya digo así como. Ya saben, ¿no? Como que empiezo a respirar profundo. Porque ya tenía el corazón súper acelerado. Entonces, ya. A ver. Ya, tranquilízate. Agarro mi celular. Y adivinen qué hora era. Eran las 1.35. O sea, no había pasado nada de tiempo. Yo estoy suponiendo que todo el tiempo que yo sentí que fue una hora y media. A lo mejor pudieron haber pasado cinco minutos. Dos minutos. No sé. Pero como no estaba consciente como del tiempo. De lo que estaba pasando. Les digo. Para mí duró un montón. Y eso fue lo que. Lo que me asustó. ¿Ok? O sea, como. Como el no poderme parar. La desesperación. No tanto que estuviera escuchando voces. Porque, pues, en mi casa. Aquí sí. En esta casa cuando dormí aquí. Pues sí. De repente sí escuchábamos voces. Y hasta gritos. Golpes y demás. Pero. Acá no. Ya no volví a escuchar. Obviamente. En toda esa noche. No pude volver a dormir. No por el miedo. De lo que había escuchado. Sino por miedo a que me volviera a pasar. Porque la verdad es que es una sensación fea. O sea. Sí. No se las recomiendo. Hay personas que usan la parálisis del sueño. Para hacer los viajes astrales. ¿Ok? Es como. Uno de los pasos. ¿No? O sea. Ya que están en ese lapso. Ya pueden pasar a otro. Yo no sé cómo hacer eso. No sé si me gustaría hacer eso. Porque ya ven que dicen. Que luego que haces un viaje astral. Y no puedes regresar. O que te cuesta mucho regresar. Yo tenía una amiga que hacía viajes astrales sin querer. Y sí decía que veía gente en su casa. Que toda su casa estaba bien. Que ella estaba con su ropa vestida de su pijama. Que se paraba de su cama. Se veía ahí dormida. Y ella podía andar caminando por toda su casa. Pero que una vez vio la puerta de su casa abierta. Y se salió. Y que. O sea. Como que se perdió. Y le costó mucho trabajo regresar. Y hasta que regresó. A donde estaba ella. Acostada. A su cuarto. Todo. Fue que ella pudo despertar. Ella se quería despertar. Pero no podía hasta que regresó a su cuerpo. Entonces. Por ese tipo de cosas. Es por lo que a mí me daría miedo. Hacer un viaje astral. Porque no sabría cómo controlarlo. Pero. Les digo. Sí fue una experiencia fea. Hay personas. Que escuchan. Ven. Les digo. Que abren puertas. Que se mete a alguien a su cuarto. Este. Que le están hablando. Que lo están viendo. Que están encima de ellos también. Entonces. Ay. Sí estuvo feo. Este. Les digo. No me dio miedo. Porque estaba consciente de lo que estaba pasando. Pero no pude dormir. Por miedo a que me volviera a pasar. Ya después. Este. Ya no me ha vuelto a pasar. Espero que no me vuelva a pasar. Porque pues. No. O sea. No. No estuvo cool. No estuvo nada padre. Pero. Pues bueno. Básicamente. Eso fue lo que. Lo que me ocurrió. Me gustaría que me dijeran en los comentarios. Si a ustedes. Les ha pasado algo parecido. Si han visto algo feo. Eh. Porque. O sea. Definitivamente. Sí hay muchas experiencias muy raras. Donde la gente. De verdad. Duda. De verdad. Duda. En que. Lo que escucharon y vieron. Sí pasó de verdad. Hay personas que no creen que esto sea una parálisis. Sino que en realidad. Pues sí se te sube el muerto. Como le dicen. Se me subió el muerto. Porque pues así. Así te sientes. Como con alguien encima. Y encima. Estás viendo a alguien. Pues es obvio que dicen. No. Pues se me subió el muerto. ¿Verdad? Pero bueno. Me gustaría que me dijeran en los comentarios. Ustedes. ¿Qué opinan de esto? Si les ha pasado. Igual que yo. De nada más a escuchar. O de ver. O cosas así. Para. Pues sí. Como para leerlos. Y les estoy dando corazón. En el video pasado. A casi todo. Les di corazón. Y pues bueno. Esto ha sido todo. Por el video de hoy. Espero les haya gustado. Que me compartan su experiencia. Y pues bueno. Este. Me despido por hoy. Recuerden que los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. Recuerden checar videos anteriores. He subido tres esta semana. Así que ahí los pueden encontrar. Les mando mil besos. Y nos vemos al siguiente. Bye. Chau.